Bueno, hoy celebramos una noche más, la noche de Cadena 100, y repites, como ya has venido más de un año, pero ¿cómo te sientes al poner tu granito de arena a este nuevo proyecto de Manos Unidas? Bueno, pues me parece, primero me encanta ver a tanta gente, tantos artistas y tanta gente fuera esperando a entrar, ¿no? Creo que lo que más se respira esta noche es unión, unión por aquellos que no pueden luchar por su propia vida, ¿no? Y eso es muy bonito, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y las bendiciones que tenemos en este mundo. Y hace dos semanitas salía este nuevo hijo, Loveaholic, y has estado también firmando, pero ¿cómo han sido esas primeras impresiones, ahora que el público lo puede disfrutar? Pues estoy muy contenta, porque la reacción de la gente está siendo muy positiva, y bueno, ahora toca seguir trabajando muchísimo, desarrollar el disco entero, seguir con la gira, y yo, los éxitos, no me suelo parar a disfrutarlos, simplemente lo miro y digo, bien, hay que seguir, ¿no? Y hablando de esa gira, ya llevas varios conciertos, y en Madrid llegas en mayo, pero ¿qué le espera al público que aún no te haya visto en esos conciertos? Pues, verdad y acción, y rock and roll. Bueno, muchísimas gracias y disfruta de la noche. Gracias.